Me parece muy interesante y que nos viene muy bien para nuestro mundo diario darnos cuenta de que vivimos nuestra vida y como hay mil cosas que no tenemos gestionadas, tendemos a proyectarlas todo el rato afuera. Entonces, dependiendo de nuestra propia experiencia vital, creemos que la vida de los demás es exactamente como la nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo de repente estoy juzgando a otro, no estoy juzgando a esa persona, a esa persona no la conozco, me estoy juzgando a mí, estoy proyectando. Ahí lo que yo creo que es para mí, que no lo veo y entonces lo proyecto fuera. Creo que esto es algo que en principio deberíamos saber, este tema de las proyecciones, pero ¿hasta qué punto somos conscientes de que estamos todo el rato viviendo en una proyección de lo que tenemos pendiente y lo estamos emanando fuera? Al punto que nos podemos llegar a enfadar con otros, exigir a otros, pedir a otros, cuando simplemente son personajes que están apareciendo para que nuestra película siga rodando y siga rodando. Entonces proyectamos todo el rato. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor en la película solo estamos nosotros y los demás son extras. Es un poco como el show de Truman, solo que en este caso se trata de tomar mucha, mucha atención de esos enganches que generamos con el entorno. ¿Cuántas veces pasa que se atraen al tipo, que siempre te pasa lo mismo, que siempre nos pasa y me incluyo lo mismo, que podemos atraer al mismo tipo de pareja. Al final es un bucle. No es que lo otro sea el malo, es que yo estoy proyectando la visión que yo tengo y en esto voy a hablar del masculino y el femenino, que me llama mucho la atención como especialmente con el sexo opuesto hay tanto una proyección de lo que esté pasando. Hace poco me encuentro, bueno, me estoy encontrando muchos hombres con mucho miedo a hacer cualquier cosa hacia una mujer. El otro día un amigo, un compañero músico, me estaba costando ponerme el abrigo y me ayudó a ponerme el abrigo. Y le digo, gracias. Me dice, es que hoy en día no se pueden hacer estas cosas porque enseguida te dicen cualquier cosa. Y claro, me di cuenta de que había mucho. Otro día igual, otro hombre dice, es que no se puede decir guapa a una mujer. Entonces, estoy observando que siempre hay una proyección tan personal, lo hacemos tan nuestro, nos tomamos tan en serio, nos tomamos tan personal todo lo que pasa afuera, que así no se puede vivir, porque es que no puede ser. Yo lo miraba al hombre y digo, pero, ¿tú eres un hombre respetuoso con las mujeres? ¿Las consideras? Sí. Entonces, ¿por qué te tomas personal lo que para otras personas digan de cómo ha de ser un hombre o cómo tiene que ser un comportamiento? No, no lo podemos tomar personal, pero todos nos lo tomamos personal. Entonces, es como que cada uno va viviendo su vida y el otro suelta una barbaridad y enseguida lo enganchamos y lo hacemos nuestro. Como lo hacemos nuestro, nos ha pasado a nosotros, no ha pasado a otro. Nos ha pasado, no lo tomamos personal. Entonces, en el tema del machismo, del feminismo y de todo esto, hay un punto de que se nos va de las manos en la proyección. Como cada uno habla desde su experiencia, ya proyecta que todo tiene que ser así. Y de repente vas tratando a los demás como a ti te han tratado porque das por hecho que eso es así. Pero es una proyección, es una trampa. Es una trampa. Y sobre todo, tomándolo personal. Si cuando una persona se pone a gritar, enfadada, que es lo que hacemos todos, ¿por qué me gritas? Me voy a mi herida de ¿por qué me gritas? Si le quito el meme, quedo solo con ¿por qué gritas? Pero no entro a hacer lo mío. Y así pasa con todo. Que al final, como absorbemos todo lo que pasa en el entorno, lo estamos haciendo todo el rato nuestro, entonces no llegamos a ver al otro realmente. Nos sentimos ofendidos, dolidos, molestos, enfadados por lo que ha pasado en general. Entonces ves las noticias o ves un caso que ha pasado X y lo acabo convirtiendo en mi caso, en el caso concreto que estaba hablando de los hombres comunes que yo he visto. No se le puede decir a una mujer guapa. ¿Y por qué no se le va a poder decir a una mujer guapa? Si tú tienes una situación y tienes una forma sana, veía muchos hombres con miedo. Ay, no sabemos cómo comportarnos. Compórtate normal. Compórtate bien. No se trata de hombre o mujer, se trata de seres humanos.